Esta noche la discoteca está llena y muchas mujeres sueltas Y Corillo de los bandoleros dice vamos a casarla Ya que no quieras ver realidad hasta abajo vamos a botarla Este sándwich de nosotros Corillo vamos a botarla Cuando suelte el podio y recumba el bajo A mi tírate que nos vamos hasta abajo Cuando suelte el podio y recumba el bajo Suéltate dale que nos fuimos hasta abajo Cuando suelte el podio y recumba el bajo A mi tírate que nos vamos hasta abajo Cuando suelte el podio y recumba el bajo Suéltate dale que nos fuimos hasta abajo Tu quieres que yo te toque, que te abrazo, que me provoque Que te jale por el pé y te derrama, bam, bam Que cosí que estás llenando y te voy a fregar el pente Cuando te quede la caliente con el ram, bam, bam No es lo mismo mi cabeza, tu nena, mi canela, mi música, duro sola, tú me derrama, bam, bam Oye, chula, si no me siento, camisa, si no me siento, que ni como te has tirado, tú me llama, bam, bam Cuando suelte el podio y recumba el bajo A mi tírate que nos vamos hasta abajo Cuando suelte el podio y recumba el bajo Suéltate dale que nos fuimos hasta abajo Yo me lo saoro y no lo hago a lo loco Te probé con mami cuando te besé y te toco A mi me respetan porque en esto soy el monstruo Se van para la lona cuando conmigo lo toco Sígueme moviendo con mi reggae pegajoso No te quites tú la hora, no suelte lo toco Y sigue en mi reglaje que te va a pasar el rolo Donde quiera que voy fácilmente yo la monto Cuando suelte el podio y recumba el bajo Pa mi tírate que nos vamos hasta abajo Cuando suelte el podio y recumba el bajo Suéltate dale que nos fuimos hasta abajo Cuando suelte el podio y recumba el bajo Pa mi tírate que nos vamos hasta abajo Cuando suelte el podio y recumba el bajo Suéltate dale que nos fuimos hasta abajo Esta noche la disco que está llena y muchas mujeres dueltas Y Corillo lleno pa' tolero, dice vamos a casarla Ya que no quieran ver bien y no lo está bajo, vamos a botarla Este sándwich de vosotros, Corillo, vamos a botarla La Navajero de Chino, nace el exagerado, el cariño y el cerrate Que tengo Messi, pa' que baile en todas las chales ¡Suscríbete al canal!